Velá y orá para que tu fe no decaiga, para que crezcamos en la fe, salgas de la oración hasta que no encuentres la victoria, hasta que encuentres el gozo, ahí quien sigue tu oración llegó al cielo y tenemos que estar atentos para lo que Dios quiera hacer. Más que vencedores, domingo 10 horas, solo aquí, 13, siempre conectados.